estamos a menos de tres semanas del plebiscito de salida una elección que ha definido el futuro de chile por las próximas décadas entre el apruebo y el rechazo entre cambiar la constitución por la que se presentó en la constituyente o rechazar esa opción y por lo que se ve en la práctica empezar un nuevo proceso constituyente o elegir de abogados expertos que escriban una nueva constitución esto definiría en gran medida el futuro de chile y eso es en tan solo un poco menos de tres semanas ya han salido las encuestas más recientes que muestran cómo se empieza a cortar la brecha entre el apruebo y el rechazo teniendo el rechazo una amplia ventaja aún pero cada vez que se empieza a cortar más vamos a ver por qué y que ésta si no me equivoco son las penúltimas encuestas oficiales que salen porque la próxima semana son las últimas que legalmente se pueden publicar ahora siempre filtran algunas con sus análisis internos pero las legalmente que les permiten publicar las últimas serían la próxima semana aparentemente todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver por qué el apruebo tuvo una leve alza mientras el rechazo tuvo una caída pero antes quisiera decir a los suscriptores sergio juárez y matías caiman que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube van a decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales estamos a menos de tres semanas del plebiscito queda poquísimo y ya han salido las encuestas más recientes y todos muestran la misma tendencia que el rechazo está ganando y ganando por márgenes no menores de porcentaje o sea por votos importantes pero que de todas maneras ha caído mientras que la prueba está subiendo ahora la prueba está subiendo un poquitito y el rechazo ha caído también un poco eso se muestra en todas las encuestas y mantiene ventaja amplia rechazo pero se está cortando la diferencia y es una cantidad de diferencia que no sé no sé si la prueba logra remontarlo de aquí hasta el plebiscito porque quedan menos de tres semanas en ese tiempo es difícil remontar la diferencia que hay para qué es lo que ha salido han salido encuestas tal como pulso ciudadano que dice pulso ciudadanos podemos ver el caso de cadena y porque se ha dado esta alza de la prueba en gran medida de un pulso ciudadano lo que vemos es que hay una ventaja de más de 10 puntos porcentuales del rechazo sobre la prueba son una ventaja bastante amplia pero que tuvo una caída porque la prueba justamente logró subir y en realidad se acortó por cuatro puntos porcentuales ante la diferencia de un 14 por ciento de la diferencia eso significa que la prueba subió y el rechazo cayó eso es lo que realmente se vio pero sigue habiendo una ventaja de 10 puntos porcentuales eso es lo que muestra el punto ciudadano y por otro lado caden que ha sido la encuesta más exacta en el pasado en la última elección presidencial fue la más acertada para la segunda vuelta y la primera vuelta con sus resultados nos muestra que el rechazo ha estado cayendo progresivamente en las últimas semanas pero gradualmente de a unos por ciento desde realmente el 22 de julio en 48 por ciento pasó después un poco de tiempo pasó a 47 por ciento y ahora recientemente con los datos más recientes pasó a 46 por ciento se ha tenido una leve caída pero progresiva pero manteniendo ventaja mientras la prueba que en su momento estaba súper alto ha ido cayendo después subió un 39 por ciento por el 15 de julio después fue cayendo un 38 cayó un 37 estaba en caída libre y ahora logró subir un punto ahora esos márgenes de diferencia cuando son tampoco un 1 por ciento puede estar dentro del margen de error entonces en realidad está como la oscilación como que se mantiene entonces lo que nos muestra esta encuesta en una tendencia por un lado que en todas las encuestas que hemos visto en la prueba está subiendo y que eso se marca como una tendencia mientras el rechazo si está cayendo también se marca otra tendencia que a pesar del rechazo de una caída que más bien leve en todas las encuestas pero una caída y en la prueba un alza que más bien leve pero todas maneras una alza se mantiene esa tendencia de que el rechazo igual va ganando por amplio margen de voto y es algo que igual preocupa a los sectores de la prueba porque aunque estén recuperando algo de terreno según todas las encuestas no es suficiente para ganar porque incluso si estás un poquitito mejor que antes tener ocho puntos de diferencia nivel porcentual o diez igual es demasiado y no ganas una elección con eso entonces la apuesta de la prueba es tratar de superar al rechazo de aquí a dos semanas y media básicamente que es lo que les queda de tiempo para recuperarlo es posible hacer eso en dos semanas y media difícil difícil a menos que no sé serán bonos millonarios o un nivel de intervencionismo y algunos acusan que podría ir irregularidades o fraude a nivel de la elección eso algunos también dicen que podrían intentar hacerlo lo más de eso viene la pregunta de por qué la prueba está subiendo y el rechazo tiene una caída en gran medida en gran medida esto podríamos decir que es consecuencia del intervencionismo del gobierno como también de las campañas que están intentando hacer por el apruebo por un lado hemos visto que el gobierno está haciendo mucha campaña informativa pero que en realidad claramente tiene una tendencia política y por lo tanto esa campaña que ha hecho el gobierno y ese intervencionismo que tanto se ha anunciado en el pasado en contra de tanto el mismo presidente boric como de sus ministros de su equipo está teniendo un efecto el apruebo está subiendo ahora no lo suficiente para superar el rechazo y aún así el rechazo mantiene amplia ventaja pero todas maneras ha hecho que suba el apruebo eso se suma también una serie de eventos en los cuales están interviniendo muchos artistas conocidos muchos actores muchas figuras conocidas para intentar hacer manifestaciones eventos y convencimiento de la gente está movilizando toda la estructura de poder del mundo artístico también del mundo empresarial economistas conocidos del sector más de la izquierda que apoyan esto entonces ha movilizado toda su estructura de poder para intentar intentar hacer que la prueba gane ahora con todo ese esfuerzo de intervencionismo del gobierno financiado con los impuestos de los trabajadores de este país como también está jugada a través de artistas y eventos con artistas muy conocidos con los que intentan atraer gente con todo eso ha logrado que el rechazo caiga un poquitito pero el apruebo sube un poco pero aún así con todo eso el apruebo no ha logrado superar el rechazo en las encuestas siendo manteniendo una distancia de 8 puntos porcentuales en caden y impulso ciudadano de 10,5 más allá del número exacto se muestra que esa tendencia se mantiene entonces lo más probable es que veamos en las últimas dos semanas que quedan o podríamos decir casi tres semanas que quedan antes del plebiscito en que van a intentar hacer algo de manera desesperada para cortar esto porque tú para poder superar una margen de diferencia de tantos puntos porcentuales 8 o 10 puntos tienes que tener un milagro electoral o el otro lado en este caso el lado rechazo tendría que sufrir un escándalo brutal a nivel electoral que es difícil que ocurra ese tipo de cosas pero puede que realmente inventen algo no sé pero ahí probablemente hagan alguna jugada algún intento para intentar acortar aún más la brecha porque incluso aunque la hayan acortado un poco esto no les alcanza sería interesante ver si esta tendencia se mantiene para la próxima semana que van a ser las últimas encuestas conocidas que vamos a tener antes del plebiscito y porque en realidad en el último tiempo no ocurre una serie de escándalos asociados al gobierno de abril boric que todavía no se consideran en esta encuesta pues en gran medida esto periodo de tiempo que se está marcando recuerden que no es hasta el día de hoy que se sale este programa sino que tiene que ver con varios días atrás como mediados de la semana pasada que es cuando se consideran las mediciones y en ese tiempo recordemos que ha habido algunos escándalos del gobierno boric pero no tan grandes no tan gigantes como algunos en el pasado y se ha dado toda esta estructura de intervencionismo del gobierno como también la campaña en distintos lugares con muchos artistas y eso tenía un efecto porque aunque esto no tenga nada que ver en sí con los artistas se supone y tiene que ver con temas legales y estructuras de país a nivel constitucional la realidad es que mucha gente simplemente seguía por lo que un artista por lo que un político por frasecitas que aparecen en la televisión en redes sociales y por lo tanto eso afecta eso afecta pero por lo menos se nota que esa tendencia al rechazo al alza ha varado el rechazo tiene una caída y sigue esa tendencia en distintas encuestas pero aún así mantiene una amplia ventaja por sobre la prueba si la prueba lograr alcanzar el rechazo vamos a ver son tres semanas y esta es la recta final en realidad este momento que más vale y ahora es cuando se juegan todas las fichas todas las apuestas para ver si gana la prueba o el rechazo y cuál es el sector que domina el futuro de chile en las próximas décadas pero ustedes porque creen que se da este cambio creen que es por la intervención del gobierno por los masivos eventos que están intentando hacer artista en distintas partes de chile a favor de la prueba coincidencia que que se dieron bonos de 450 mil pesos pagados con nuestros impuestos para los artistas ya no ocurren estas cosas buenas coincidencias por supuesto porque creen que se da todo eso comenten lo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días